Muchas gracias, presidenta. Buena vesprada, Janit. Señorías, es evidente que la actual crisis sanitaria ha dejado una realidad terrible, en primer lugar y principalmente a nivel de coste de vidas humanas y, en segundo lugar, a nivel económico y de comportamiento social. Sin embargo, me parece que es de justicia que entendamos un poco mejor la situación que nos ha llevado a cómo estamos actualmente. Y es que es necesario echar un vistazo a nuestro pasado reciente. Desde los años 80, con la reconversión industrial, con la falta de política industrial de los sucesivos gobiernos, con una apuesta de la iniciativa privada por el sector servicios y la construcción. Es fácil advertir que nuestro sistema productivo adolece de graves deficiencias y, efectivamente, preocupa la solvencia del tejido productivo y de las familias. Pero también de las arcas públicas, porque, efectivamente, se da la paradoja de que aquellos que estuvieron reduciendo sus aportaciones a la financiación del Estado es ahora cuando apelan a la protección del Estado y a su papel corrector. Y podríamos hablar de 120.000 millones de euros que se estimaba que las grandes fortunas españolas tenían guardadas en paraísos fiscales y qué bien nos vendría a tenerlas ahora mismo en este momento. Pero, señorías, yo también opino que aquí hemos venido a hacer política y no hacer un mero control, sin más. Y pienso que lo que deberíamos estar hablando hoy aquí es por qué la planta Ford, en Valencia, está planteando un despido colectivo de 630 trabajadores. 630, señorías. O podríamos estar hablando de qué solución les vamos a dar a los trabajadores de Pilkington que, en estos momentos, están en huelga. 37 de los que se plantea ya la salida, pero con un potencial cierre que supone un riesgo para 400 personas. Insisto, porque parece que las cifras nos suenan ya demasiado, pero 400 personas que pueden quedarse en la calle. ¿Y qué solución les vamos a dar? ¿A ellos o a todo el sector auxiliar del automóvil? ¿A ellos o a todas las empresas que realmente se encuentran en una situación muy complicada? Pero esto no solo afecta a las que corresponde a mi territorio, al país valenciano, no. También está afectando a Asturias, a Euskadi o a Galiza. Y realmente debemos concentrar nuestros esfuerzos en poder hacer esta política que va a tener una consecuencia real en la industria. Debemos conseguir un cambio de este modelo productivo, basado en la innovación, en la productividad, en el conocimiento y en la generación de empleos y salarios de calidad. Ustedes nos hablan del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que a la suma son préstamos. ¿Creen ustedes que no cumplen los requisitos? Se lo han dicho ya varios intervinientes. ¿Por qué no han presentado ya cualquier tipo de denuncia o querella? ¿Por qué vienen aquí a anunciarla en lugar de acudir directamente a presentarla? ¿Realmente lo van a hacer? ¿Qué credibilidad tiene? Porque me parece que estamos hablando de cuestiones profundamente técnicas, con unos objetivos que coincido, que son muy claros, pero que, desde luego, pocas cosas tienen que hacer ustedes en esta tribuna en ese sentido. Y poca aportación hay respecto a su propuesta no de ley. Porque realmente lo que podrían hacer, como les ha indicado ya a otros ponentes, es acudir directamente al juzgado. Hay que tener en cuenta, y lo ha dicho también el Grupo Vasco, que estamos hablando de unos expedientes complejos con muchas solicitudes a estudiar y muchas adjudicaciones, que hay que analizar muchos parámetros y que esto es lógico que transcurra un tiempo razonable. Pero, insisto, si tienen dudas de este funcionamiento, en lugar de cuestionar al funcionariado, que ya bastante mermado está, gracias a las políticas del Partido Popular y su prohibición de tasas de reposición, acudan a Fiscalía. Y, si no, no se preocupen, que Fiscalía sabe perfectamente lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer su trabajo. Bien, mientras nuestro grupo, y ya por ir finalizando, y este Gobierno, están buscando mecanismos para salvar la industria, por aumentar la capacidad de gestión y control del dinero público, apostando por presencia en consejos de administración, por iniciar los trámites para derogar una terrible reforma laboral del Partido Popular que menospreció a los trabajadores y trabajadoras, por el mantenimiento de los puestos de trabajo con la ampliación de los ERTEs o subida del salario mínimo interprofesional o una movilización sin precedentes del capital público, ustedes, sencillamente, no aportan nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Maestro.